¡Hey! ¡Muy buenas a todos hermosos! Al habla Creeper49 Y vamos a ver Y vamos a empezar Bueno, si visteis el primer episodio En realidad era un episodio piloto Hoy vamos a empezar el verdadero episodio de verdad Y este es el verdadero mundo Pero no voy a acceder a él Que por cierto, estoy en la versión A ver... 1.5.2 Y estoy buscando unos paquetes de texturas ¿Y por qué aquí pone Copia de Minecraft World? Porque esto es que le he dado a rehacer Es que le he creado a Minecraft World Y le he dado a rehacer Y entonces lo he cambiado al modo Supervivencia Y entonces le he puesto sin nombre ¿Por qué? Porque quiero cambiarle el nombre Y no se me ocurre ninguno Por cierto, dejadnoslo en los comentarios Anda Vamos a entrar Y vamos a inter... Y vamos a hacer... Pues... Esperad que a lo mejor A lo mejor ya tengo casa hecha O a lo mejor no No sé Eso es... Difícil de saber A lo mejor tengo casa hecha Y a lo mejor no Y os preguntaréis ¿Por qué tienes dos Minecraft? ¿Seguí Creeper? Bueno Este es el que tengo que abrir Y este Y este es la partida Coime, ¿Dónde he aparecido? Me he desorientado por completo ¿Dónde he aparecido? Tirete, tirete, tirete Luigi time Vale, pues me va a... Vale Pues va a tocarme Hacerme una casa Esto no es una auténtica copia Hombre Vamos a matar A tres ovejas Que mierda No les hago nada No, 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 no No te me hagas de noche No te me hagas de noche Que aún no Que mierda Bueno Este Minecraft world No vale Voy a... Voy a eliminarlo Voy a eliminarlo Y voy Y voy a crear uno nuevo Vamos a ver S-I-N-O-M-B-R-E Sin nombre Listo Ahora ya es un auténtico... ¿Cómo decirlo? Ah, claro Ahora es un auténtico mundo Mundo nuevo Bueno, pues lo primero que vamos a hacer Será una casa Una casa Bueno Vamos a empezar una mini choza De momento vamos a hacer una choza Vamos a hacernos una choza ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Sinceramente Estoy feliz Chicos No, 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 no Que no me caiga Que no me caiga Que no me caiga Y no me mate No, 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 no Que mierda Maldita sea Que mierda está pasando Opciones Vale Coim... Coim, no, 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 no No, 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 no Os preguntaréis Os preguntaréis ¡Save creeper! ¿Te has vuelto loco? Pues no No me he vuelto loco Es que es el primer episodio de todos Y es que ya se ha acabado el primer trimestre del colegio Y por eso estoy feliz Y no me he vuelto loco, eh Si me he vuelto loco, dejaría de grabar A ver, a ver Espera Michelin, espera Michelin Espera Michelin Hoy voy a hacer de Luigi De Luigi, ¿por qué? Pues porque me mola Telujete, tócate el ojete Madera de selva No, no Telujete, tócate el ojete Pero bueno, hoy tenemos el día tonto Ya son las vacas de navidad Si, si, vacas Si, vacas, si Las vacaciones de navidad y nos Y tenemos el día tonto Estoy quitando esto ¿Por qué? Para conseguir once de madera Y vamos a ponerla donde está Ahí Y bueno, vamos a crearnos nuestra choza LOL A ver, espera Vale, estoy en pacífico Vamos a tener que comer Y no me gusta hacer nada en pacífico Jolines Esto es súper difícil Telujete, tócate el ojete Telujete El capito O el puti O el cuní O el culí ¿Qué mejor ha pasado en el pitito? Nos da Y encima nos da chuleta de cerdo Que no podemos usar Literalmente Come Mira si podemos crear esto Pues vamos a crear unas cuantas Delujete Tócate el ojete Vamos a hacer más Telujete Tócate el ojete Tócate el ojete Gracias.